Las tiendas pongan los nombres de maíz, de las latas y de champiñones y de los verderechos en braille. Era la reclamación de Romeo que con solo cuatro años viralizó el día a día de las personas ciegas. Gracias al etiquetado en braille de productos alimenticios, puedo saber si voy a consumir café, mermelada o miel. Seis puntos y 64 combinaciones que suponen la integración o la exclusión social. Este 4 de enero se conmemora el Día Mundial del Braille con más retos a corto plazo. Que se animen esas personas que a lo mejor se quedan ciegas con 30, 40, 50 años a aprender braille porque realmente les abre puertas y les hace ser más autónomos. Antes de aprenderlo es necesario conocer los objetivos individuales. Por su autonomía en el ascensor, para los medicamentos, para leer los envases de la alimentación y hay otros que quieren poder leer una novela, por ejemplo. Después de estimular el tacto con las texturas, aprendemos las vocales con braillín. La A, por ejemplo, es el punto 1. La E es el punto 1 y 5. Cuando los consiguen, es que nunca me imaginé aprender braille tan bien y tan rápido. Se creen que es mucho más difícil de lo que es. ONCE ofrece cursos de este sistema de lectoescritura que utilizan 285 millones de personas en todo el mundo. Nuestros dedos encuentren esos puntitos.